Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos, como cada día, a su cita con la información y actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz y alrededores. Hoy jueves 1 de febrero vamos a comenzar por los siguientes titulares principales de la jornada. El alcalde de Arcos de la Frontera comparece en rueda de prensa para hacer un balance con respecto a la Feria Internacional del Turismo. El Partido Popular de Bornos y Coto de Bornos se pronuncia ante la situación actual del proyecto Ciudad Amable. Ya conocemos los principales eventos carnavalescos de Arcos de la Frontera. Vamos a comenzar los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz, desplazándonos hasta la Alcaldía en Arcos de la Frontera, donde ha comparecido en rueda de prensa el alcalde Miguel Rodríguez para hacer un balance positivo de la participación de la localidad arsense en la Feria Internacional del Turismo. Destacar la presencia de este equipo de gobierno en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, donde entendemos que el retorno debe ser positivo en relación a las acciones que hemos realizado. Hemos tenido multitud de reuniones con empresas, con medios de comunicación especializados en materia turística y también hemos presentado un vídeo que está siendo un éxito completo, que tiene muchísimas reproducciones en las redes sociales y que pueden ver en la página de Facebook del Ayuntamiento, en la misma mía como alcalde. Un vídeo en el que hemos querido poner en valor el patrimonio sonoro de nuestro pueblo, con el concierto de campana que realizamos meses atrás, Titinámbula, y que fue un tremendo espectáculo el poder oír el cielo de nuestro pueblo, el cielo de Arcos de la Frontera, poniendo en valor todo el patrimonio sonoro del mismo. Además, también llevamos una acción gastronómica, haciendo un show cooking, Antonio Rosco, el director de la Escuela de Hostelería de Arcos de la Frontera, donde hizo una exposición en aproximadamente 15 minutos de un plato típico de arco de apio con hígado, pero a su forma. Y fue un tremendo espectáculo y, además, tuvo un impacto muy grande en relación a la palabra Arcos que aparecía constantemente en el discurso de nuestro querido chef y que fue una acción que yo creo bastante interesante de cara a promover la cultura gastronómica de nuestro pueblo. Y, además, un dato de interés, yo creo que quizás es una de las acciones más importantes que hemos llevado a cabo. Tuvimos una reunión con el primer ministro de Albania y con el alcalde de Girocaster y la ministra de Turismo para terminar de llevar a cabo las gestiones para el hermanamiento de Arcos de la Frontera con Girocaster, con este pueblo de Albania que, como sabéis, ya hemos avisado en más de una ocasión, estamos preparando para trazar estos lazos de unión, estos lazos culturales, económicos y de toda índole, para que Arcos de la Frontera se vea en el mundo más allá también de la Unión Europea. Entendemos que tenemos que abrirnos horizontes fuera de la Unión Europea y Arcos de la Frontera tiene que estar en países que están emergiendo, en países que están teniendo un crecimiento bastante considerable y máxime cuando en Albania han tenido un turismo español durante estos años, durante este año pasado, bastante grande. Entendemos que tiene que existir esa sinergia entre ambos países. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es que Arcos de la Frontera sea más conocido y tenga esos lazos de unión con otros municipios, como decía, más allá de la Unión Europea. Animar a todos mis vecinos y vecinas que participen en el carnaval. Este fin de semana empiezan los actos con la tortilla. También tendremos la chisarrona el domingo. Y animaros a que participéis en estos días con la familia, con los niños, con toda la gente de nuestro pueblo, porque empieza una fiesta muy bonita, donde hay muchas agrupaciones que le han puesto mucho empeño durante meses para preparar su repertorio. Y entendemos que tenemos que aprovechar también para echar un momento de riza y de distracción con todos nuestros vecinos y con todas nuestras vecinas. También aprovechó la ocasión en rueda de prensa para contestar a la oposición con respecto a la barriada de la Verbena. Sí, efectivamente. Las obras de la Verbena van a un ritmo bastante bueno. En todas las obras surge siempre algún pormenor, alguna cuestión. En este caso era un cable de alta tensión, lo que hemos echado y demás. Pero bueno, todo se corrige. Y la buena noticia es que va a buen ritmo y que también vamos a buen ritmo con las negociaciones para la firma definitiva del convenio que termine la segunda fase de la Verbena, Ayuntamiento Junta de Andalucía. Nosotros lo dijimos muy claro. La Verbena no puede ser un arma política y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. La Verbena no puede ser un arma política porque yo creo que los vecinos ya están bastante hartos y bastante cansados después de tantísimo tiempo de que no se les dé respuesta. Nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos a la gobierno fue limpiar la Verbena, que llevaba muchísimo tiempo, años, sin que pasara por allí un barrendero. Y aquello estaba todo lleno de suciedad, de barro, de hojarasca, en malas condiciones, la hierba estaba hartísima. Y hicimos un plan de choque de limpieza para sanear aquello, que aquello es una zona donde viven personas, donde viven muchísimos niños y donde tienen que estar viviendo con las mejores condiciones posibles. Es decir, que de la Verbena se acuerdan ahora que están en la oposición y no se acordaban antes que estaban en el gobierno. Nosotros que nos dejen trabajar, que es lo que estamos haciendo, vamos a desbloquear la Plaza del Cabildo, como ya he dicho antes, vamos a terminar la piscina cubierta, vamos a desbloquear la cuestión de la Verbena y nosotros estamos trabajando en ello y, por lo tanto, no tenemos que apoyar en este sentido una cuestión política que ellos quieren hacer ahora con la Verbena, que yo les entiendo, tienen que hacer política, pero yo creo que este tema es demasiado sensible después de tantos años como para seguir metiendo los deditos en la llaga. Yo creo que, yo estoy muy tranquilo, tengo mi conciencia muy tranquila y estoy convencido que, igual que estamos dando buenas noticias con la Plaza del Cabildo, pronto podremos darla también con la urbanización de la Verbena. Aquí se viene a trabajar, yo lo dije muy claro cuando me presenté a las elecciones, aquí se viene a trabajar y es lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Que todo lleva su tiempo. La Administración, las cosas no son tan rápidas como nos gustaría. En la Plaza del Cabildo hay una empresa adjudicataria, pues que había que llevar a cabo las negociaciones pertinentes con ellos, los requerimientos pertinentes con ellos, por si iban a continuar o no con la obra y cuando ya se ha terminado el proceso, pues hemos empezado con el siguiente, que era la obra de emergencia. Esto todo lleva su plazo, todo lleva su tiempo y que me gustaría a mí, que estuviera la Plaza ya de nuevo como estaba antes, que estuviera la Verbena completamente urbanizada y que tuviéramos otras condiciones mejores. Pero los plazos que hizo los que son, lo que sí está claro es que el trabajo de esta alcalde va por delante de toda esa crítica, de toda esa manipulación que ahora quieren hacer algunos de la realidad que tenemos. Han tenido ocho años. El pueblo da la oportunidad de ocho años de gobierno al Partido Socialista para que lidiara con muchísimos de los problemas que tenemos en nuestro pueblo. Ellos habrán aprovechado lo que hayan entendido oportuno y habrán dado prioridad lo que hayan entendido oportuno. Nosotros teníamos muy claro cuáles eran nuestras prioridades, que era Plaza del Cabildo, Verbena y otras cuestiones, y en esto estamos trabajando fuerte. En relación al pediatra, y lo dije en el pleno, esta alcalde ha solicitado a la delegación territorial de Cádiz, de Salud, que vuelva al pediatra al pósito, y a mí me trasladaron que en cuanto estuviera el pediatra volvería al pósito, que es lo que yo trasladé en esta misma sala, que volvería porque fue lo que me trasladaron desde la Junta de Andalucía. ¿Qué problema es el que tenemos? El problema que me trasladan es que, por lo visto, pediatras no hay. Por lo tanto, han sacado la plaza, van a sacar la cuarta plaza, tenemos tres pediatras, actualmente van a sacar la cuarta plaza y ojalá se cubra y lo podamos tener pronto. No obstante, yo sigo insistiendo en que vuelva el pediatra al pósito. Es mi mensaje y es mi obligación como alcalde. Y de Arcos de la Frontera nos trasladamos hasta la localidad de Bornos, donde unen ambas ciudades con respecto a la situación del proyecto Ciudad Amable. Para ello ha comparecido en rueda de prensa el portavoz y representante del Partido Popular, Pepe Ramírez, en Bornos y Coto de Bornos, para hacer varias precisiones con respecto al proyecto Ciudad Amable en Bornos. Este proyecto se asignó al Ayuntamiento de Bornos mediante una subvención al 100%, el 16 de octubre de 2019, por un valor superior al 1.300.000 euros. La población, como no puede ser de otra manera, lo cogió de muy buenas ganas, ya que entendimos que supondría un impulso a la localidad, favoreciendo a comercios y empresarios, ganando en accesibilidad y, sobre todo, creando nuevas posibilidades y mayor riqueza, que, al fin y al cabo, es lo que todos necesitamos. El Ayuntamiento optó por que la contratación del proyecto cayera en la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación Territorial, aprobado en pleno el 18 de noviembre de 2021. En el convenio firmado el 1 de febrero de 2022, se recogen las obligaciones de todas las partes durante el desarrollo de esta obra. Se recogen estas claramente como el Ayuntamiento es el promotor del proyecto, siendo el responsable en todo momento del desarrollo de las obras. El proyecto recoge dos figuras de control, que son la Comisión de Coordinación y la Comisión Técnica. En ambas, tanto el Alcalde como el Concejal Titular de Urbanismo tienen la obligación de actuar como vicepresidentes, puestos de máxima autoridad y responsabilidad. Los problemas actuales se resumen en una serie de conflictos entre la dirección facultativa, los arquitectos, y la empresa constructora, los que ejecutan la obra, y que afecta de manera directa a Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Recalcar que como promotor, el Ayuntamiento ha cometido la grave irresponsabilidad de no estar pendiente de la ejecución de la obra, y el que ésta se ciñera a lo que se establecía en el proyecto aprobado. Respecto a la Junta de Andalucía, no tengo reparo alguno en reconocer la parte de responsabilidad que tiene en todo esto. Pero igualmente, os puedo asegurar que desde las delegaciones pertinentes y los servicios jurídicos se está trabajando todo lo posible para buscar soluciones, lo cual es reconocido y conocido públicamente por nuestro Alcalde en el último Pleno. A esta situación se ha llegado por una falta de actitud, de responsabilidad, de profesionalidad y sobre todo de amor propio por parte de nuestro Alcalde y sus concejales hacia nuestro pueblo. Entiendo que un Alcalde no tiene que saber de todo, faltaría más, pero se supone que en su equipo de gobierno hay un concejal de urbanismo titulado en este ámbito. ¿Por qué no actuaron desde la colocación del primer adoquín? ¿Cómo ya estábamos advirtiendo todos los vecinos? ¿De esto no son responsables tampoco? Solicitamos también nos expliquen los motivos por los cuales no se ha cumplido ni respetado las fases de ejecución de la obra. La primera fase corresponde con la actuación en la Plaza del Castillo. La segunda fase corresponde con la calle San Jerónimo hasta la Plaza 1 de Mayo y hasta calle Carnicería. La tercera fase corresponde con la intersección de calle San Jerónimo, calle Carnicería, Pastelería y la ampliación hasta la calle Ancha. Si se hubiera respetado esta urbanificación, se hubiera comprobado que no es la obra que nuestro pueblo se merece y aunque hubiera obrado parte de la Plaza del Castillo, nos hubiéramos evitado el desastre en el resto de fases. ¿Acaso no tiene el Ayuntamiento responsabilidad en que las fases de la obra se respetaran? ¿El que las elecciones municipales se acercaban ha tenido algo que ver con todo esto? Lo que se le pide a un equipo de gobierno y a su alcalde al frente es que estén encima de su pueblo, haciendo velar por los intereses de los vecinos y aceptando responsabilidades cuando llega el momento. Lo que no es de recibo es que se realicen declaraciones incendiarias cuando ya todo ha pasado a las puertas de una delegación, coincidiendo casualmente con unas elecciones municipales, realizando reuniones con vecinos, empresarios y comerciantes, echando siempre las culpas a otros, y por último, y más denigrantes, colocando pancartas por todo el pueblo vacías de contenido. ¿A quién intentan de engañar? ¿Estas consideran que es la actitud para solventar el problema? Pedimos de una vez por todos que dejen la ideología a un lado y que trabajen para buscar soluciones. Les recordamos que son promotores del proyecto y son vicepresidentes en los órganos de control. Ya basta de engañarnos y mentirnos. Si no son... Ya queda muy poco para que se celebre los carnavales en toda la Sierra de Cádiz. Y a modo de recordatorio, vamos a escuchar la intervención del delegado de Fiestas de Arcos de la Frontera, Fran Pérez, que nos cuenta algunos de los eventos más importantes que se van a celebrar a lo largo de estas semanas con respecto a la fiesta de carnaval. Muy buenas. Gracias a los medios por venir a cubrir esta noticia. Como veis, esta semana es la presentación de los carteles de todo lo que va a tener relación con los eventos de carnaval. Hemos presentado durante la semana la Tortillá, que es el próximo sábado 3 de febrero, que la tendremos por el Casco Antiguo, en la que tendremos una charanga musical animando las primeras horas del mediodía y a continuación tendremos a las distintas agrupaciones locales cantando por las calles del Casco Antiguo. En la Tortillá recordamos que los establecimientos de la zona van a colaborar poniendo un pincho de tortilla gratis con cada bebida que se pida. Así que, bueno, animar a todo el mundo a que venga a disfrutar del sábado, que nos va a acompañar el tiempo y es el primer acto de carnaval oficial que vamos a tener. Así que estoy seguro de que echaremos un buen día. Luego estamos también aquí para presentar el cartel de la Chicharroná. La Chicharroná la tenemos el domingo 4 de febrero. La vamos a celebrar una vez más en la Plaza de las Aguas, en el barrio. Y nuevamente, pues bueno, vamos a contar con todas las agrupaciones locales que cantarán en varios sitios que vamos a señalar con unas lonas en las que se podrá leer, vamos a escuchar, y que es un lema que nos gusta mucho a los carnavaleros. Y como ya decía, pues vamos a tener un par de puntos en los que la gente lo puede tener de referencia y por ahí pasarán todas las agrupaciones. Recordar también que en esta Chicharroná, que se celebra la edición número 33, vamos a tener el reconocimiento del Chicharrón de bronce a nuestro amigo Manuel Rivera Iglesias, conocido como el Loli. Así que, bueno, agradecerle a esta persona tan emblemática y que todo el mundo reconoce por la gran trayectoria que tiene en el mundo del carnaval. Desde este mismo mundo del carnaval queremos hacerle, los carnavaleros, un reconocimiento a tanto que ha dado por la fiesta y a todos los años que ha estado aportando su granito de arena. Y pues recordar brevemente que a partir del fin de siguiente pues tendremos el carnavalito que viene acompañado del pregón, en el que animamos a todo el mundo a que venga disfrazado. Habrá premios económicos a los mejores disfraces, tanto individuales como colectivos. Y el domingo 11 tendremos la versa en el Barrio Bajo y el ajo molinero en el casco antiguo. Así que, bueno, muchos actos de carnaval. Apuntadlo en la agenda y que vengáis con muchas ganas de pasarlo bien. Nada más y muchas gracias. El concejal de gestión de residuos del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, Antonio Caballero, ha comparecido en rueda de prensa para recordar como cada lunes de primero de mes que se van a hacer efectivas las recogidas de enseres. Para ello nos dan más detalles y más información para la ciudadanía de Bornos y Coto de Bornos. Desde la Delegación de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos queremos informar a nuestros vecinos y vecinas que la próxima recogida de enseres se llevará a cabo a partir del lunes 5 de febrero y se prolongará hasta finalizar la lista de vecinos que se hayan apuntado. Es muy importante e imprescindible que se inscriban unos días antes, bien personalmente en el Ayuntamiento de Bornos o en la oficina del Coto, o bien lo pueden hacer a través del número de teléfono 956-71-2011. También rogamos a los vecinos que se apunten que no depositen los enseres hasta la noche del domingo para evitar así una mala imagen de nuestro municipio. Y también es importante no depositar los enseres una vez se hayan pasado ya retirando aquellos que estén apuntados. Así pues facilitamos el trabajo a los trabajadores y no tenemos que ir dando repasos por donde ya hemos ido pasando. Es importante también que sepan que si no se han podido escribir para esta recogida tienen dos opciones. Se pueden esperar a la próxima recogida que normalmente es a principio de mes, como todos los meses, o bien también pueden utilizar el punto limpio que es totalmente gratuito y que está abierto de lunes a sábado y donde se pueden depositar los enseres sin esperar un día de recogida en concreto. Vuelvo a insistir, recuerdo, el próximo lunes 5 de febrero empieza la recogida de enseres y es importante que antes de hacerlo se inscriban en la oficina del Coto de Bono, en el ayuntamiento o bien llamando al número de teléfono 956-71-2011. En materia de política nos vamos a trasladar hasta la sede del partido AIPRO, Alternativa Independiente Progresistas de Arcos de la Frontera, que ha realizado unas declaraciones con respecto a la valoración del último pleno celebrado en el ayuntamiento de Arcos de la Frontera por parte de uno de sus representantes, Leopoldo Pérez. En primer lugar vamos a hablar de la adhesión a la red de municipios en cuanto a la acción de salud se refiere. Se pretende recibir ayuda para elaborar el plan local de salud con tal de mejorar la salud en nuestro municipio. Hay que detectar los problemas que tenemos en nuestra localidad en el aspecto de salud y ver las necesidades y las soluciones que se pueden dar a esos problemas. Creemos que es una buena iniciativa. Vamos a ver, la delegada de salud tiene que elaborar ese plan local y desde luego creemos que es positivo para nuestro pueblo el pertenecer a este plan local de salud. Después vamos a hablar de la modificación del contrato con la UTE, la empresa que se encarga de la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines en nuestra localidad. Esta empresa, según el contrato que está en vigor, una de sus cláusulas le permite, siempre que sea por motivos de mejorar la maquinaria que tiene para realizar su servicio, se permite esa modificación del contrato. Entonces, lo que esta empresa va a hacer, pagado por ella misma, esto no supone ningún gasto para el ayuntamiento, va a contar con nueva maquinaria y seguro que va a ser beneficioso para un mejor rendimiento y una mejor realización de sus servicios. Asimismo, se va a adaptar el punto limpio de los cabeceros para el aparcamiento de vehículos, se van a poner vestuarios para los trabajadores e incluso se pretende también que sea un local que pueda ser visitado por nuestros estudiantes para que aprendan la elaboración del compostaje y de la trituración de las ramas y de los elementos que hay que deshacerse de ellos. En otro punto, se instaba a la Junta de Andalucía a la contratación de un pediatra para el pósito. Ya saben ustedes que desde el 1 de octubre había tres pediatras en el barrio Bajo, uno en el pósito y uno en las zonas rurales y que por una adaptación de la Delegación Territorial de Salud ubicó todo ese servicio en el barrio Bajo. Nosotros entendemos, y así lo hicimos saber en el Pleno, que no se puede dejar a la parte alta de nuestro pueblo sin ese servicio tan importante. Hay muchos niños en esta zona y no hay necesidad de trasladarse al barrio Bajo cuando así la familia lo requiera, teniendo en cuenta que hay muchas familias que no disponen de vehículos y que hay un ambulatorio que perfectamente está hace unos cuantos años funcionando en la parte alta y no entendemos por qué se quiere centralizar todo este servicio en el barrio Bajo. El barrio Bajo cuenta con sus pediatras, pero que duda cabe que aquí hace falta que ese servicio se restituya para atender a tantos demandantes que hay como en la parte alta. Creemos además, y desde ahí por siempre lo hemos hecho, que no solamente nos tenemos que quedar ahí, sino que tenemos que seguir insistiendo y seguir exigiendo a la Junta de Andalucía un servicio de 24 horas en el pósito. Es un servicio de urgencia, que no haya necesidad toda la población que hay aquí en la parte alta tener que trasladarse a la zona del barrio Bajo. Vamos a ver la posibilidad de llevar al próximo Pleno por seguir luchando en esa línea, hacerle ver a la Junta de Andalucía que Arco es muy grande, Arco tiene muchos habitantes y un solo centro de salud es insuficiente. Así que vamos a intentar convencer a la Junta para que dote al servicio que hay en el pósito de esas 24 horas y de esa urgencia que tan necesaria hace falta en nuestra localidad. Por último, hablar de una moción que presentó el Partido Socialista que a nosotros particularmente nos extrañó muchísimo porque lo que quería hacer el Partido Socialista es instar a la Junta de Andalucía a que firme el convenio con el ayuntamiento para la terminación o para la reurbanización de la zona de la Bremena. Digo que nos extrañó mucho porque un partido que estuvo gobernando hasta hace bien poco y que a finales de diciembre de 2021 se le puso encima de la mesa por parte de la Junta de Andalucía el convenio para que lo firmase y que no quiso hacerlo por las circunstancias que ocurriese pero que tuvo la oportunidad de hacerlo y tener eso ya amarrado por parte del ayuntamiento para que la Junta ya estuviese perfectamente comprometida con ese convenio bueno, pues como digo no lo hizo y ahora, ahora que está en la oposición ahora que querrá congratularse o querrá seguir engañando a los vecinos de la barriada haciéndoles ver que se preocupa por ello cuando en aquel momento pues los dejó tirado en una de las situaciones más importantes que tenía que haber hecho que es firmar el convenio con la Junta de Andalucía. Nosotros no apoyamos este punto pero no lo apoyamos no porque no queramos que se firme el convenio claro que queremos de hecho hemos ido varias veces a Sevilla, a Cádiz estamos llamando continuamente a la Junta de Andalucía para que esa firma sea una realidad esa firma se va a hacer en breve eso va a ser una realidad muy pronto lo que no le vamos a hacer el juego al Partido Socialista que tuvo la oportunidad de firmarlo en su momento y que ahora viene aquí a que los demás hagamos lo que ellos no hicieron por lo demás decir también a los vecinos de la barriada que la obra se está ejecutando nadie ha hecho tanto por la verbena como Aipro y como este equipo de gobierno se limpió la zona que estaba de pena se han iniciado las obras ayer estuve visitando las obras y hablando con el encargado para que me informase de la marcha de las mismas va todo según lo previsto si hay pocos trabajadores es porque la fase en la que se encuentra la obra no permite más trabajadores porque son las máquinas las que tienen que hacer el trabajo y por lo tanto le pido tranquilidad a los vecinos de la verbena porque todo está marchando el convenio que la Junta de Andalucía se firmará en breve y estaremos pendientes de que la obra de una vez por todas se termine A nivel provincial se ha celebrado esta semana un nuevo pleno por parte de Diputación de Cádiz vamos a ver la crónica con los puntos más importantes aprobados en este pleno del mes de enero en Diputación de Cádiz La Diputación de Cádiz ha celebrado su primer pleno ordinario del año 2024 en esta semana presidido por la presidenta de Diputación Almudena Martínez en líneas generales destaca que la mayoría de las mociones que se han recogido en el orden del día han sido aprobadas menos dos entre las medidas más destacadas figura la aprobación de los pliegos que regirán la contratación de empresas que presten el servicio de ayuda a domicilio esta contratación tiene un presupuesto base que alcanza los 63.558.644,11 euros un servicio que se desglosa en siete lotes también se ha aprobado por unanimidad dentro del programa de fomento de empleo agrario el PFEA el expediente de contratación de materiales necesario para la ejecución de las obras también se ha llegado a un acuerdo para instar al gobierno de España alicitar la redacción del proyecto de trazado de un tercer carril de la carretera AP4 en el tramo que transcurre en la provincia de Cádiz también otra moción que es protagonista la Sierra de Cádiz corresponde al grupo Izquierda Unida Andalucía que se ha aprobado para dar solución a un problema que afecta a la Sierra de Cádiz además también de otras localidades como Trebujena o Medina Sidonia y de los cuales corresponde a los cortes de energía eléctrica para mejorar dichas infraestructuras otra de las mociones aprobadas con urgencia ha sido las retribuciones correspondientes al personal funcionario en programas derivados de los fondos Next Generation en los que está como protagonista tanto Puerto Serrano como Medina Sidonia Seguimos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz ahora es el turno de dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuente como cada día lo más importante y todo lo que vendrá con respecto al tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las altas presiones son las protagonistas de la jornada de hoy y de esta semana con tiempo estable y seco debido al anticiclón que impide la entrada de frentes de momento hoy según las imágenes que nos llegan desde el Meteosat hemos amanecido con nubes en el norte y nieblas densas en los principales valles y mesetas en el Meteosat visible vemos esas densas nieblas en puntos sobre todo de la meseta norte dificultando notablemente la visibilidad de momento para esta tarde se espera un tiempo estable y seco se retirarán las nieblas y podríamos tener lluvias débiles en el Cantábrico y también en el área del Estrecho hoy las temperaturas máximas subirán sobre todo en el centro y también en el este y descenderán en el norte hoy rondaremos valores de máxima de 24 grados en Las Palmas o destacar también los 18 de máxima en Cuenca mañana por la mañana se espera que sigamos con un tiempo estable y anticiclónico en la mayor parte del país salvo en el Cantábrico Oriental Alto Ebro Navarra mitad o Oeste de Pirineos donde permanecerá nuboso con posibilidad de alguna lluvia débil sobre todo de madrugada y a primeras horas del día por la tarde se espera que tengamos cielos nubosos en el norte y un ambiente más despejado en el resto del país mañana se formarán heladas en los entornos de los sistemas montañosos y tendremos temperaturas mínimas en capitales de provincia de 0 grados en Cuenca o 0 también en Teruel y las máximas tenderán a descender quedándose en cifras de 11 grados de máxima en Salamanca y de cara al fin de semana desaparecerán las lluvias del Cantábrico pero permanecerán todavía las precipitaciones en el área del estrecho y en el resto tendremos un ambiente despejado y soleado y esto es todo por hoy más información en nuestra web y con toda la información que nos proporciona la Agencia Estatal de Meteorología con respecto al tiempo nosotros concluimos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz de este jueves 1 de febrero del 2024 como siempre gracias una vez más por acompañarnos un día más y les esperamos como siempre con su cita con la información y actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz mañana a partir de las 9 de la noche de la noche de la noche de la noche ¡Gracias!